Bueno, muy buenos días a los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Estamos cumpliendo aquí un compromiso del Consejo Académico frente a las garantías que se han establecido desde la dirección de la universidad para poder retomar clases el día lunes. Es un compromiso que hicimos también con los representantes e incluso algo que se planteó en las asambleas. Entonces, vamos a explicar cuáles son esas garantías y cómo se llegó a ellas. Bueno, primero queremos reiterar que todo este proceso de movilización que hemos vivido el año pasado nos ha mostrado que es posible tener una universidad pedagógica nacional que forma maestros para este país unida en la diferencia, por supuesto. La diferencia, la diversidad de pensamiento siempre va a existir, es el motor de la universidad. La crítica, el pensamiento siempre crítico, es fundamental. Pero mostramos que a pesar de esas diferencias necesarias, la universidad estuvo unida en defensa de este derecho fundamental que es la educación. Estuvimos todos desde el semestre pasado y desde el 11 de octubre asistimos a todas las movilizaciones, inclusive la dirección de la universidad las acompañó, estuvo en las calles. Y eso es algo muy importante. Esto es una victoria histórica del movimiento universitario, principalmente de ustedes, los estudiantes y simplemente un repaso que hemos explicado muchísimo de lo que logramos en esa movilización. Es el fortalecimiento a la base, los esquentes de cooperativa, las regalías, los recursos de inversión, en total 4.40 billones para la educación superior pública en Colombia. Y en el caso de la pedagógica también lo hemos explicado, lo que ganamos desde el 2019 hasta el 2022 en recursos de funcionamiento, los recursos adicionales fueron estos. Los más bajos en el 2019, en 1.188, pero van a aumentar progresivamente hasta 10.665 millones. Y en inversión, 3.184 hasta 9.765 para un total, digamos aquí, desde el 2019 tendríamos 4.983 mil millones hasta 20.000 millones 430 mil tendríamos en la universidad pedagógica. Esto nos ayuda a seguir sobreviviendo, como le hemos explicado, a seguir funcionando, pagando las plantas, porque teníamos una gran incertidumbre para el 2019 y para el 2020 de si podríamos seguir sosteniendo el funcionamiento. Ahora tenemos una tranquilidad, no se ha resuelto el problema estructural de financiación, por eso hay que seguir en alerta al cumplimiento de estos acuerdos y también hay que seguir en el ejercicio de movilización social. Se había tomado el año pasado una decisión del Consejo Académico antes del Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional hecho entre las plataformas estudiantiles, profesorales y gobierno fue el 14 de diciembre. El Consejo Académico antes tenía que tomar una decisión porque por norma dividida, por ley, es su obligación y todos los funcionarios públicos, si no cumplimos la ley, pues estamos sujetos a ser objetos de investigaciones disciplinarias, y a ser sancionados desde el punto de vista disciplinario. El Consejo Académico tomó la decisión de retomar claves el día 21 de enero, pero como se llegó a este acuerdo el día 14, pues el Consejo no podía desconocer la necesidad de discutir las garantías para que los estudiantes volvieran a sus clases. Por esa razón, este acuerdo, que fue el 099 del 13 de diciembre, antes del acuerdo, pues se suspendió el inicio de las clases el día 21 de enero. Como primer elemento concreto de que debían existir garantías para que los estudiantes se reunieran en sus asambleas, discutieran el acuerdo, discutían las garantías que ellos requerían y tomaran sus decisiones. Entonces, aquí tuvimos el comunicado 01 de enero 17, en el cual se dijo garantías para la socialización del acuerdo entre el Gobierno Nacional y los estudiantes y docentes. Ahí suspendimos el inicio de clases el 21 de enero. El contenido del acuerdo, ustedes lo conocen, es un reconocimiento al movimiento, a lo que se logró, y toda la disposición y voluntad para que los estudiantes y profesores estuvieran en sus espacios asamblearios y pudieran presentar las garantías que necesitaban. Entonces, los mismos estudiantes hicieron sus convocatorias autónomamente, como debe ser, porque se trata de que un maestro genere procesos autónomos, de empoderamiento y de mayoría de edad, que le permita tomar decisiones de manera responsable, de manera autónoma. Hubo entonces convocatorias de las dos plataformas estudiantiles. Por un lado, pues, la plataforma ACRES, que convocó a Asamblea Informativa el 21 de enero, aquí del multipropósito, Asambleas por Faculta en la Tarde, y Asamblea General el 22 y Asamblea Multistamentaria. Y por su parte, la plataforma UNES, que son las dos grandes plataformas que han liderado todo este proceso en los estudiantes, también convocaron. Creamos en la página de la universidad un lugar donde están todos los documentos de los acuerdos, en el banner, ustedes allí lo han acompañado, y también donde están las convocatorias de los estudiantes. Es decir, que la universidad puso a disposición todas las condiciones, en este caso, tecnológicas, para poder que nuestros estudiantes, profesores estudiantes informados de lo que ellos mismos estaban haciendo. Entonces, aquí de todo este proceso, los estudiantes consolidaron 23 garantías para volver a clases. Y después, en la multistamentaria, una reunión le adicionaron uno total, 24 garantías. Hubo una reunión multistamentaria el 24 de enero, en donde se hizo un balance general de todas estas garantías. Este es el balance. 19 garantías con avances significativos en proceso de cumplimiento, que ya ahorita nos vamos a referir resumidamente a ellas. Y habían cuatro que debían ser revisadas por el Estamento Estudiantil para mayores claridades al respecto. Y habían dos garantías relacionadas que decían que eran inconclusas y en discusión. Una que tenía que ver con la adición a seis semanas para la finalización del semestre de 2018-2 y otra para mantener los derechos laborales íntegros de los diferentes trabajadores de la universidad. Esa última garantía, repito, fue la que después se adicionó. Siguiente. En tal sentido, el Consejo Académico, después de toda esta asamblea, que fue el 24, como ustedes pueden ver, eso es del 25 de enero, pues se estudió en detalle las 24 garantías que estaban solicitando los estudiantes. Y lo que hicimos fue precisamente acoger integralmente, porque había muchas garantías que eran repetitivas, que se referían, por ejemplo, a cancelación de materias, a cancelación total del semestre y a no pago de esas cancelaciones. Entonces, nosotros lo que hicimos fue agrupar, es un ejemplo, había varias que eran repetidas. Entonces, dijimos, agrupémoslas y podamos concretar las garantías. Entonces, en este comunicado que salió después de la sesión del 25 de enero, este comunicado salió el 28, que fue el lunes, el Consejo Académico se compromete a dar cumplimiento a las garantías, primero para iniciar clases, pero no solamente para eso, porque en realidad las garantías hacen alusión a la necesidad de seguir unidos y seguir fortaleciendo un movimiento universitario en defensa de la educación superior pública. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y ese documento, ustedes ya lo conocen, hay expuestas 17 garantías que integran estas garantías que han planteado los estudiantes. Y entonces, allí me refiero rápidamente a esas, de las 24, las se integraron en 17 garantías rápidamente. Una de ellas, la primera, hacía alusión a la posibilidad de espacios para el tema de revocatoria de representantes estudiantiles y demás. Allí respondimos que la universidad lo que hace es dar cumplimiento a los derechos de los estudiantes de ser elegidos y de elegir y que, por lo tanto, pues son los mismos estudiantes los que deben en sus propias dinámicas tomar las decisiones frente a sus representantes y sus voceros. La universidad lo que garantiza es ese derecho a elegir y a ser elegido y además, también, a que haya la representación, por supuesto, de los representantes en todos los cuerpos colegiados. Haremos después el tema de la convocatoria donde se empiece a vencer los plazos. En este momento, pues ya hay un vencimiento de un plazo en el consejo académico, pero no se pudo hacer por todo el tema de movilización y paro, entonces estaremos atentos de los estudiantes para hacer lo que nos podamos coordinar para la convocatoria. Un segundo punto tenía relación con el tema de formación, una propuesta que hizo la mesa de una formación en cuestiones de política, entonces, toda la disposición para llevar a cabo la cátedra de formación política como un escenario abierto para toda la comunidad y poder trabajar todos estos temas. En la garantía 3, el Consejo Académico acogió la propuesta de los estudiantes de tener seis semanas para la culminación del segundo semestre del 2018. esto siempre hay que decir que esas seis semanas implican todo lo que es la academia, la evaluación, el desarrollo de las clases, la finalización de la evaluación, es para todas las actividades académicas como siempre ha sido. Entonces, esta garantía se cumplía y para ello la vinculación de los profesores ocasionales catedráticos que estaban vinculados el año pasado en el segundo semestre del 2018, lo que implicaría que ellos pueden tener horas de apoyo a la docencia para hacer un trabajo más intenso, tutorías, acompañamiento, planeación, evaluación, hay tiempo suficiente para ello. Para terminar, pues un semestre de calidad, que es lo que también todos nos interesa. La otra garantía hacía alusión a no haber estigmatizaciones ni retaliaciones académicas o disciplinarias a estudiantes que se movilizaron, pero esta garantía después se volvió a revisar porque los estudiantes decían que no solamente los estudiantes sino toda la comunidad universitaria, trabajadores, administrativos y todos, esto se revisó después. El Consejo Superior también aprobó un acuerdo para el tema de permitir la cancelación parcial y total de materias que hoy es posible porque se hizo esa modificación temporal para poder terminar el segundo semestre de 2018. Hay estudiantes que quieren cancelar la materia o que quieren cancelar el semestre por X y Y razón, se abre la posibilidad. La idea del fraccionamiento de matrícula también para que los estudiantes puedan pagar de mejor manera su matrícula del primer del 2019, dado que los tiempos son muy cortos, y los pueda fraccionar y pagar de manera gradual. Allí ya hay una resolución rectoral que estamos modificando temporalmente para que también esto sea posible. Las calificaciones causadas después del 11 de octubre tendrían que omitirse, aquí también hubo una inquietud porque hubo una facultad que entró en paro antes del 11 de octubre, que fue la facultad de artes entre el 8 de octubre, entonces también esto después se volvió a revisar, esa garantía, porque eso igual también después se discutió nuevamente en la asamblea de estudiantes. La otra garantía hacía relación a la vinculación de los profesores, entonces estableció una vinculación continua de 24 semanas para terminar seis para el segundo semestre del 2018 y 18 para el primer semestre del 2019, ahí tenemos una vinculación continua de 24 semanas. igual los planes de trabajo se hacen de manera concertada como lo estipula la normatividad y siguiendo unos criterios que se han establecido del Consejo Académico desde el 2017. También la dirección de la universidad mantuvo su compromiso del cumplimiento a cabalidad de los acuerdos pactados con la Asociación de Profesores Universitarios ASPO conforme a las resoluciones rectorales que hemos establecido en cumplimiento a dicho acuerdo lo cual hasta el momento se ha respetado a cabalidad. Reiteramos que la Universidad Pedagógica tuvo los profesores vinculados hasta el 16 de diciembre y les pagó de manera integral o sea las horas del paro eso se les reconoció porque ellos estaban en asamblea permanente y no en paro digamos garantizando el reconocimiento de sus derechos. Una garantía frente al tema de la movilidad internacional conforme al marco normativo y si las instituciones donde los estudiantes hacen la movilidad las instituciones del exterior podríamos acordar el tema pues favorecer esa movilidad siempre salvaguardando los derechos de los estudiantes. Se solicitan unas franjas y ahorita hablo de ellas para el estudio del acuerdo y todos los temas de coyuntura eso también pues posteriormente se formalizó. El Consejo Académico pues constató que hemos realizado reiterativas comunicaciones rechazando la violencia especialmente el uso de la violencia por parte de la fuerza pública que era también otra de las garantías que se planteaban y allí están las comunicaciones que hemos hecho desde el semestre pasado inclusive este semestre hay una nueva comunicación frente a los hechos que se presentaron el viernes pasado. también pues continuamos interlocutando en diversos espacios en la mesa en los espacios con los estudiantes en reuniones en departamentos en facultades pues se mantiene la pues toda la disposición el tema de la voluntad de gestionar los permisos académicos para cuando haya movilizaciones se mantiene la idea de favorecer en general los encuentros que hacen los estudiantes para que participen hay que decir que en el encuentro nacional de estudiantes que hubo en la universidad del Amazonas el año pasado la universidad apoyó con dos buses y dos profesores para que un grupo de estudiantes participara de este encuentro pues la universidad seguirá apoyando igualmente apoyados los representantes para que asistan al tema de la plataforma ACRE seguiremos pues apoyando esa participación el tema que públicamente pudiéramos discutir como el tema presupuestal como la distribución de recursos hemos venido haciendo ese ejercicio lo vamos a seguir haciendo en rendición de cuentas como está planteado y un poco el tema frente al compromiso de los derechos humanos nuestro compromiso es que la red de derechos humanos que ha venido gestándose con los estudiantes en la pedagógica pueda tener un apoyo desde el punto de vista institucional bueno eso fue el comunicado como ya expliqué del 28 de enero sin embargo eso se revisó nuevamente en esta asamblea que fue el 28 porque el consejo académico fue el viernes el 25 y el comunicado pues se publicó el mismo casi que el sábado se publicó yo tenía una primera hora del lunes yo estudié el documento en esta asamblea general de estudiantes y en esa asamblea estudiaron los 17 puntos que les acabé de exponer en el comunicado y que usted lo conoce y allí se fueron digamos unas nuevas como exigencias frente a estos 17 puntos entonces eso se volvió a ratificar las garantías que fue el comunicado que sacamos como consejo académico el 31 de enero en donde pues los puntos que habían como aún en duda y las exigencias las pues las solventábamos y ratificábamos ya con el en común acuerdo con lo que había decidido la asamblea general de estudiantes que habían pedido la ratificación de las garantías y una reunión de consejo académico para sacar ya los acuerdos pues nosotros hicimos cumplimos a cabalidad y entonces en ese comunicado el 31 de enero primero pues establecemos las franjas ahorita les muestro las franjas rápidamente lo del comunicado para hablar con los sindicatos hicimos la reunión con los sindicatos el comunicado frente a los hechos del día viernes donde hubo al parecer una agresión de uniformados contra la universidad se hizo el comité allí llega el comunicado porque pues eso tiene que investigarse para que se corroboren todos estos hechos y pues básicamente es eso lo de las que no eran lo de las notas que se podían omitir para el caso de la Facultad de Bellas Artes desde el 8 de octubre entonces varios de esos puntos que habían pendientes se ratificaron y pues una vez ratificada pues las plataformas estudiantiles en esta se declararon ya en asamblea permanente en las asambleas con alerta roja de pues paro con franjas de discusión este currículo alternativo es lo que hablamos de para nosotros la cátedra de formación política y ratificamos que el próximo 4 de febrero reanudamos actividades académicas eso es una comunicación pues de UNES entonces digamos que allí UNES igual ACRES también ha hecho un pronunciamiento en su página de Facebook siguiente en donde pues creo que hay un pacto en la Universidad Pedagógica Nacional de de retomada el 4 de febrero con las garantías que estamos explicando el día de hoy que también explicaremos a los profesores y sin necesidad que existan otros espacios pues estamos dispuestos estas son las franjas para el estudio y el seguimiento y el cumplimiento del acuerdo nacional establecimos franjas por facultades que es lo más conveniente e inclusive los posgrados porque pues los posgrados aunque terminaron su semestre y todo lo demás recordemos que también la movilización los posgrados estuvieron entonces hay unas fechas esto es rotativo pues para poder también toca también igual desarrollar el calendario académico sino no vamos a poder terminar el segundo semestre de 2018 ni tampoco darle cumplimiento al primero del 2019 entonces esto es rotativo están las fechas los horarios en estas franjas no habrá clase entonces los estudiantes tienen el espacio para que puedan pues reunirse con los profesores y seguir haciendo el acompañamiento y seguimiento del acuerdo y discutiendo los temas que estén pendientes importante compromiso para cumplir con los acuerdos y con las garantías establecidas e invitamos a la comunidad a cumplir los compromisos adquiridos en diferentes espacios el consejo académico es un llamado a la cuestión de una cultura al respeto basada en el reconocimiento de las diferencias y de la diversidad de pensamiento de modo que no existan estigmatizaciones ni retaliaciones a ningún integrante de la comunidad universitaria incluyendo a quienes se han movilizado en su ejercicio al derecho a la protesta porque eso había quedado como una garantía que eran para todos no solamente para los estudiantes aquí ya fue ratificado incluido y en el tema de lo presupuestal para tener la construcción de presupuestos participativos que eso es muy muy importante la invitación es que estamos iniciando la construcción del nuevo plan de desarrollo institucional que va a definir las líneas de trabajo y de inversión de recursos para los próximos cinco años en la universidad entonces es aquí la oportunidad para poder llevar a cabo esa participación también por supuesto democrática del presupuesto y cómo los ingresos que nos llegan van a mejorar en la universidad nuestros aspectos misionales aquí está la normatividad entonces aquí está el acuerdo del consejo superior por el cual se modificó temporalmente artículos del reglamento estudiantil para facilitar las cancelaciones de los estudiantes y hoy está en consulta electrónica otra modificación a otro acuerdo del consejo superior para no cobrar la cancelación parcial de manera temporal entonces pero igual eso fue un ejercicio que hemos hecho trabajando muy fuerte porque toca hacer los acuerdos las resoluciones hay que aprobar unos consejos esto no es automático que es lo que hemos venido insistiendo a los estudiantes comprensión frente a cómo funciona la universidad hoy esperemos que se apruebe este acuerdo para que los estudiantes no tengan que pagar repito para temporalmente en este ejercicio del segundo semestre de 2018 la cancelación de estas materias y está el acuerdo 007 del 31 de enero de 2019 que es el que modificó el calendario pues ya todos estos acuerdos que son los que estipulaban el calendario del 2018 y con este acuerdo pues está en firme la decisión acordada concertada de retomar clases el día 4 de febrero ahora ahora y tenemos el acuerdo 008 del 31 de enero de 2019 que también pues modificó el acuerdo 100 que era el que establecía el calendario para todo el 2019 también tuvimos que modificarlo pero ya sea en firme entonces también el calendario para el 2019 la profesora Lidia nos va a explicar el tema del calendario para que ustedes entiendan cómo se está dando cumplimiento a las garantías de las 6 semanas ojo con esto mucho cuidado una cosa es el calendario y otra cosa es la vinculación de los profesores le hemos explicado 1, 2, 3 pero a veces hay colegas que no nos entienden claro entonces ellos llegan y cojan el calendario y empiezan a hacer cuentas no ahí no están las 24 semanas de vinculación ahí no están las 6 semanas no tiene que coger la resolución de vinculación de L y contar desde el momento en que se vincula hasta que termina su vinculación bueno entonces aquí lo que podemos contar son las 6 semanas las 18 y después las 19 el próximo a nivel de calendario bueno porque eso es una claridad que tenemos que hacer una cosa es el calendario y otra cosa es la vinculación de los profesores son dos cosas que hay que diferenciar aunque estén relacionadas le doy la palabra a la profesora Lida que va a explicarnos todo el tema del calendario buenos días a todos bienvenidos un agradecimiento por esperar un tiempo no la hicimos a las 9 de la mañana dado que había muy pocos estudiantes había muy pocos estudiantes quiero antes de explicar el tema del calendario hacer algunas menciones o precisiones a cierta información que el profesor Leonardo acaba de mencionar la primera tiene que ver con que en el comunicado 002 del consejo académico también quedó establecido un tema que en las garantías no solicitaron los estudiantes fruto de sus reuniones generales y es no hacer pruebas que afecten la calificación de los estudiantes en las dos primeras semanas de reinicio de las actividades académicas 2018-2 hay un asunto que quiero precisar acá en tanto aquí nos formamos en general como futuros maestros y es que una cosa es la evaluación y otra cosa son las pruebas y otra cosa las pruebas que afectan las calificaciones en tanto la solicitud que se nos hace al consejo académico es la no realización de evaluaciones en las dos primeras semanas de reinicio de las actividades académicas de 2018-2 como muy seguramente lo han estudiado en sus distintos cursos pues la evaluación es un asunto más amplio que la realización de pruebas y que la realización de pruebas que afecten las calificaciones entonces en general el profesor se espera esté evaluando todo el tiempo cierto porque la evaluación es un proceso lo otro es posible que el profesor pueda llegar a hacer algunas pruebas durante la primera semana por ejemplo para reconocer el estado de los estudiantes después de casi cuatro meses de no haberse visto en las clases para por ejemplo tener un diagnóstico pero lo que sí el consejo académico ha establecido en el comunicado del 28 de enero es no hacer pruebas que afecten la calificación de los estudiantes en tanto pues necesitamos ese tiempo para digamos que retomar las actividades académicas y volvernos y volvernos a poner digamos que en sintonía con lo que se venía haciendo entonces para que tengamos claridad definitivamente eso es lo que el consejo académico recomienda a los profesores y pues entender como está establecido que esto se hace en el marco del derecho constitucional de la libertad de cátedra porque está establecido constitucionalmente otra precisión es que como lo vamos a ver ahorita nos va a quedar muy ajustado el receso entre culminación 2018-2 e inicio de 2019-1 y con ello pues también el tema del pago de la matrícula así que de 2019-1 así que el consejo académico también en el comunicado del 002 del 28 de enero en el numeral 6 establece que para el primer semestre de 2019 se hará digamos que se podrá autorizar el fraccionamiento de forma automática el fraccionamiento de matrícula de forma automática como en este momento desde lo que se ha establecido en la normatividad de la institución es que el proceso de fraccionamiento de matrícula requiere cumplir ciertos requisitos y además un cronograma específico para quienes ya lo han hecho por ejemplo pues deben saber que hay que esperar a que salga el recibo de pago del total y luego se hacer durante los cinco primeros días de ese recibo de pago la solicitud pues habría que modificarlo porque naturalmente no vamos a tener el tiempo para que eso se dé así que en este momento se está trabajando en esa reformulación de esa normativa esperamos que salga pues a más tardar el lunes entrante lo más próximo lo más pronto posible para que se pueda hacer las solicitudes de fraccionamiento de matrícula para 2019-1 antes de acabar 2018-2 con el fin de que los estudiantes cuando salga el recibo pues pueda salir el recibo ya fraccionado y que además no haya digamos tantos requisitos salvo ser estudiante para no generar mayores dificultades comprendiendo las situaciones en las que estamos en este momento es importante y lo voy a decir también en la tarde en la reunión de profesores que todos comprendamos que estamos en un momento de crisis esto no es un momento normal y por lo cual todos sabemos que en los momentos de crisis pues no podemos actuar igual entonces nos toca hacer algunas digamos que modificaciones tener paciencia porque hay muchos asuntos que si bien quisiéramos hacer tenemos una normatividad tanto institucional como nacional que a veces nos lo impide y por eso necesitamos hacer ciertos trámites antes en eso hemos estado trabajando de manera juiciosa lo otro es que en relación con el no cobro de las cancelaciones a mí me llamaba la atención porque la solicitud de las garantías era que no se que no se pagaran las cancelaciones totales ni parciales de registro y pues las totales nunca se pagan entonces pues ese ya estaba concedido de facto y en relación con las parciales efectivamente esas sí se pagan pero esto está normado como ya lo dijo el señor rector por el consejo superior así que tiene que hacer todo el trámite y pues en eso estamos trabajando no obstante según lo establecido en el acuerdo 101 en el que se posibilita la cancelación digamos que fuera de tiempos de espacios académicos digo fuera de tiempos porque usualmente pues eso lo tenemos al inicio del semestre y en este momento no vamos a tener inicio como tal sino reinicio entonces el acuerdo 101 yo los invito a que lo lean por favor del consejo superior establece que durante la primera semana de reiniciado el semestre 2018-2 los estudiantes tienen la posibilidad de solicitar cancelación de asignaturas de espacios académicos incluidos los estudiantes de la facultad de educación física es lo que quedó establecido en el primer artículo del acuerdo 101 del consejo superior de este año como todavía no se tiene en firme el acuerdo porque está en este momento en consulta como le dijo el señor rector para el no pago de las solicitudes de cancelación parcial de registro yo los invito a que para evitarnos problemas en el proceso de solicitudes de cancelación de espacios académicos dado que solamente vamos a tenerlo por la próxima semana ustedes hagan el pago y apenas salga esperamos que se avale el acuerdo del consejo superior se les puede hacer la devolución de ese dinero porque de lo contrario atrasamos los procesos y ya después no vamos a poder hacer solicitudes de cancelación si se pasan los tiempos ¿me hago entender? son además 11.400 pesos que vale entonces les pido que digamos que también pensemos como les digo de una manera más sensata menos pasional atendiendo pues a las realidades y buscando pues hacer conciliaciones y que tengamos las menores dificultades posibles porque pues la situación lo requiere ¿a qué me refiero? a que es una digamos que necesidad es un compromiso social que tiene la universidad pedagógica que tiene que ver con la educación de todos ustedes ¿sí? y pues tenemos que tener las puertas de la universidad abiertas para cumplir con su compromiso misional entonces esas son las precisiones que quería hacer en torno a lo que el profesor Leonardo había mencionado ahora en relación con el calendario en relación con el calendario académico bueno esto ha sido una situación muy difícil los que han estado desde el semestre pasado en estas reuniones en las asambleas en las que he sido invitada pues saben que ya he presentado muchas veces ejemplos de estos calendarios ya este es el calendario que fue aprobado bueno para el año 2019 en esta imagen tenemos todo el calendario anual usual y están los dos calendarios académicos más o menos ahí representados el que corresponde a 2018 2 para finalizar y el que corresponde al año 2019 1 perdón 2019 1 y 2 ya digamos que no tenemos más opciones ahora sí en términos de semanas porque si ya esto no lo cumplimos pues ya las semanas del año se acaban o sea tenemos 52 semanas de un año y con eso no podemos agregarle no que queremos que queden 53 en el año pues no eso no es posible son 52 las que tenemos y en estas 52 semanas si vamos a empezar ahorita el 4 de febrero que es lo que ha estado lo que quedó establecido ya los tiempos son los que están ahí no hay posibilidad de movernos más y lo voy a explicar entonces tenemos entonces seis semanas como está ahí en rojo para cerrar el semestre 2018 18 2 entonces empezamos el 4 de febrero y terminamos el 16 de marzo esas son las seis semanas esas seis semanas incluyen proceso de evaluación y cargue de notas ¿sí? entonces es importante que eso lo tengamos claro es decir que las clases van hasta el 8 de marzo o sea van del 4 de febrero al 8 de marzo las clases los exámenes finales van hasta el 12 de marzo ¿sí? o sea es posible que hagamos digamos que mezcla de clases con exámenes para que podamos cumplir con digamos con los días como les digo del año y de esta manera los profesores tengan la posibilidad de subir calificaciones al sistema el 12 de marzo a más tardar para que los estudiantes tengan plazo hasta el 14 de marzo para hacer solicitudes de revisión de nota de acuerdo a lo que está establecido en el reglamento estudiantil los estudiantes tienen dos días después del cargue de las notas para hacer solicitudes de revisión y de esta manera tener ya la versión final de la calificación el día 15 de marzo en dado caso que haya revisión de calificación y necesidad de ajuste entonces con esto terminaríamos semestre 2018 2 en esa fecha la siguiente semana que es la semana del 17 de marzo y digo 17 de marzo a pesar de que sea domingo porque la tenemos contada dentro del calendario hasta el 23 de marzo es la semana que va a corresponder al proceso de registro y ajuste al registro entonces 17, 18, 19 y 20 de marzo es el proceso de registro porque solo 4 días sino 5 porque la facultad de educación física ya hizo registro entonces nos queda un día por cada facultad como es lo usual y vamos a tener un único día de ajuste al registro que es el día 22 de marzo entonces durante esa semana como les digo vamos a tener esas dos bueno esas dos tareas en este momento porque son realmente 4 la otra es el proceso de planeación para el caso de los profesores para lo que está establecido en el estatuto académico de la universidad el semestre académico debe contar con 18 semanas o sea para el caso ¿cuáles son las 18 semanas? una semana de planeación 16 de actividad académica y una de evaluación institucional ahí son las 18 semanas entonces para el caso de los profesores vamos a tener que ahí ellos van a estar haciendo su semana de planeación ¿sí? para poder empezar semestre 2019 1 el 26 de marzo porque el 25 es festivo entonces vamos a empezar el 26 de marzo para tener calidad de estudiantes o sea para poder empezar ese día tienen que cumplirse dos condiciones como también lo sabemos haber hecho registro y haber hecho pago de matrícula entonces eso quiere decir que como tenemos que entender que las notas finales van a estar establecidas solo hasta el 15 de marzo entonces los recibos de pago van a salir el 20 de marzo y van a tener los estudiantes desde el 20 hasta el 26 de marzo para hacer el pago para hacer el pago de la matrícula bien sea total o bien sea el primer pago que hay que hacer para el caso de los que soliciten el fraccionamiento ¿sí? y la idea como les digo es que el 20 de marzo cuando ya tengamos que sacar recibos de pago pues esté ahí ya que el primer recibo sea el del pago así sea fraccionado por eso el proceso de solicitud de fraccionamiento y estudio de ello hay que hacerse antes de acabar 2018-02 para que podamos cumplir con ello de esta manera entonces podríamos así iniciar el semestre el 26 de marzo naturalmente hay también un periodo para pago extemporáneo ¿sí? entonces pues como los días no nos dan pues toca que el pago extemporáneo se haga digamos que en el calendario 2019-1 entonces el pago extemporáneo quedó desde el 29 de marzo hasta el 8 de abril es importante que no nos dejemos digamos que llevar hasta estas fechas por eso digamos que la invitación es a tener o bien planeado el tema de su pago total o el tema del fraccionamiento ¿por qué? porque como ustedes saben para ser estudiante se requiere haber pagado y haber hecho registro el registro lo van a hacer en la semana del 17 pero si no han pagado pues va a ser complicado que accedan a las clases una solicitud que se hizo era que tuvieran más plazo para pagar el extemporáneo o el ordinario pues no se puede porque tenemos que iniciar 2019 y si ampliamos los plazos pues no tendrían los estudiantes la posibilidad de ingresar y pues también tenemos dentro de la normatividad que se pierde por fallas con el 20% de inasistencia entonces nos toca todo eso intentar organizarlo de la mejor manera entonces de acuerdo con todo esto el semestre 2019 1 empieza el 26 de marzo y termina el 20 de julio bueno 19 porque el 20 es festivo entonces terminaríamos el 20 de julio incluido aquí también evaluaciones finales o sea de nuevo las clases van hasta el 12 de julio esa es la semana número 16 y los exámenes finales van hasta el 16 de julio de nuevo para que tengan dos días para solicitar revisión de nota 17 y 18 de julio y el 19 tener la versión final en caso de hacer de que sea necesario hacer ajustes a las calificaciones entonces ahí terminamos el segundo el primer semestre de 2019 1 perdón y en la siguiente semana tendríamos registro y ajuste y pues todo también el proceso de pago para poder reiniciar o para poder continuar con nuestro año 2019 e iniciar el segundo semestre de 2019 el 20 de agosto perdón el 26 de agosto el 20 de agosto es el ingreso de los profesores ocasionales y catedráticos para hacer la semana de planeación como ya lo mencioné antes lo que está en circulitos para los que de pronto no alcanzan a leer desde lejos son las vacaciones de los profesores de planta que por también según lo que se ha establecido en la universidad en mitad de año los profesores de planta según lo establecido también normativamente a nivel nacional tienen los profesores de planta 15 días hábiles de vacaciones entonces ahí están contados los 15 días hábiles de vacaciones de los profesores de planta entonces reiniciamos clases reiniciaríamos clases el 26 de agosto bueno dije hable mal empezamos semestre 2019 el 26 de agosto para el caso de los estudiantes las clases vuelvo y digo para el caso de los profesores es distinto dependiendo del tipo de vinculación si el profesor es de planta pues va a empezar el 15 de agosto si el profesor es ocasional tiempo completo o catedrático va a empezar el 20 de agosto los profesores tienen unos tiempos para hacer el proceso de planeación porque es lo que está establecido en el estatuto académico de la universidad y así iríamos con las 16 semanas de clase hasta el 13 de diciembre entonces terminaríamos clases el 13 de diciembre y las evaluaciones del 12 al 17 de diciembre aproximadamente o sea 17 de diciembre para cargar calificaciones 18 y 19 de diciembre para de nuevo revisión de calificaciones y 20 de diciembre para enviar ya versión definitiva en caso de ajuste y ahí terminaríamos entonces como tal el año escolar sin embargo los profesores deben estar vinculados los profesores ocasionales y catedráticos 19 semanas que es lo que está establecido en los acuerdos y entonces por eso ellos tendrían una semana de más que es la semana del 23 al 28 de diciembre que deberían estar vinculados para hacer todo el proceso de evaluación institucional por parte de los profesores y pues como ustedes saben ya ahí se acabó el año entonces pues ya no es posible hacer algo más ¿qué quiere decir esto? que tampoco se van a poder expedir recibos de pago para los estudiantes para el pago de los estudiantes antiguos para diciembre sino que el pago tocaría hacerlo en enero para el semestre 2021 porque pues dadas las fechas no alcanzamos a tener los recibos de pago en los tiempos establecidos en esencia esta es digamos esto es lo que está escrito establecido en los dos últimos acuerdos 007 y 008 en relación con el calendario 2018-2 y 2019-1 y 2019-2 no obstante hay que también tener en cuenta que tenemos otro acuerdo vigente que es el acuerdo 101 que es donde está toda la programación para el primer semestre del año 2019 para los programas de la facultad de educación física y las profesionalizaciones y los posgrados que eso en este momento pues también ya se encuentra en curso ya los detalles en cuanto a solicitudes de reintegro solicitudes de cancelaciones totales parciales pues ya los pueden revisar de manera detallada en los acuerdos un par de asuntos que quiero mencionar ya para cerrar es que en el calendario de finalización del año 2018 como quedó establecido en el acuerdo 001 del consejo superior la posibilidad de que estudiantes de la facultad de educación física que ya van a empezar su semestre 2019-1 el próximo 4 de febrero puedan cancelar materias o sea pueden hacer cancelaciones parciales o totales entonces fue necesario establecer una fecha de ellos para hacer solicitudes de cancelaciones y solicitudes de reintegro extemporáneo para ellos para que puedan iniciar en su semestre 2019-1 y a la vez pues hacer ajuste al registro si hay acá estudiantes de la facultad de educación física para que revisen ese tema porque también las fechas son muy importantes atendiendo a que ellos ya empiezan su semestre 2019-1 el próximo lunes entonces ahí nos van a quedar unos asuntos digamos que combinados por lo tanto es muy muy importante cumplir con las fechas establecidas en el calendario para no tener dificultades bueno todos siempre pero digo en este caso los estudiantes de la facultad de educación física para algunos casos que pronto no están tan claros entonces pues los invito a revisar como les digo ya la minucia a estar atentos a las fechas para evitarnos mayores dificultades porque en este momento los tiempos están aún más reducidos y el digamos que el desgaste administrativo que ya lo estamos viviendo porque algunas veces no digamos desde el rol como estudiantes pues no se comprende todo lo que hay detrás para vincular profesores el 4 de de febrero o sea el próximo lunes necesitamos hacer un proceso de cargas de planes de trabajo de ajustes de expedición de resoluciones de vinculaciones o sea no es una cosa tan inmediata porque hay unos asuntos legales que deben atenderse en eso pues todas las unidades académicas han estado trabajando fuertemente hemos estado trabajando fuertemente y pues esperamos lograr el cometido como les digo en términos de ser responsables con la misión que tiene la Universidad Pedagógica Nacional eso creo que es todo no sé si haya algo más aquí ah ok esto es un asunto que también quiero recordar y tiene que ver con que una de las solicitudes de los estudiantes dentro de las garantías es que los profesores no tengan que dar el aval para la cancelación de asignaturas cancelación parcial del registro pero pues de nuevo esto no está establecido en ningún lado o sea los profesores no tienen por qué dar avales para las cancelaciones desde lo que está establecido en el reglamento estudiantil y desde lo que está establecido en los formatos los que han hecho procesos de cancelación como ustedes ven ahí en la parte inferior aquí dice autorización del director de departamento y aquí decano de la facultad entonces ahí en ninguna parte dice firma del profesor aquí está firma del alumno subdirección de admisiones y registro autorización director de departamento y decano quienes autorizan cancelaciones parciales o totales son los directores y los decanos y eso es lo que está establecido en el reglamento estudiantil que es del año 2007 ya unos asuntos que digamos aparecen en otros espacios pues ya no hacen parte de lo que está establecido en la universidad entonces pues eso también ya de facto está porque no hay esas necesidades de otro lado vale decir también que en el acuerdo 001 del consejo superior donde salió la posibilidad de hacer cancelaciones totales y parciales ahora en esta finalización de semestre también quedó establecido que es posible que espacios selectivos queden con menos de la cantidad de estudiantes que usualmente quedó que bueno que usualmente tenemos esto de nuevo atendiendo a este semestre solamente a la situación particular en la que en la que estamos eso ah bueno aquí está el acuerdo 010 del estatuto académico donde está establecido que ahora no lo vi aquí los periodos semestrales tendrán una duración de 18 semanas entonces los periodos académicos tienen una duración de 18 semanas esto es los periodos académicos como decía el señor rector otra cosa es la vinculación de profesores eso es otra cosa y eso no está establecido en el calendario académico porque no tiene que ver con ello desde lo que está establecido y quiero pues dar la información con los acuerdos entre ASPUPN y la universidad lo que está es que los profesores deben ser vinculados en el semestre en cada semestre 19 semanas y como ustedes ven si vemos entonces pues tenemos aquí los profesores van a estar vinculados a partir del 4 de febrero los profesores ocasionales y catedráticos y van a estar de manera continua hasta el 20 de julio aquí tenemos una vinculación de 6 7 aquí más 16 más una más entonces son 16, 17 18 y 6 24 semanas que son las 24 semanas de las que estamos hablando de vinculación de profesores entonces estamos cumpliendo pues la norma dice son 19 semanas lo establecido en los acuerdos y en el segundo semestre pues tenemos las 19 semanas también tenemos aquí 16, 17 18 la de planeación y esta que es la última del año 19 entonces ahí es un asunto también que estaba dentro de las garantías solicitadas por pues distintos estamentos que tiene que ver con cumplir los acuerdos entonces son asuntos diferenciados creo que eso es todo bueno acá están son los pues los apartes del reglamento estudiantil que hablan del tema de reintegro que es otro asunto que también quedó que vale la pena mencionar dentro de las solicitudes que hacían los estudiantes es que puedan hacer solicitudes de reintegro inmediato a la cancelación o sea que no tengan que esperar un semestre también quedó establecido entonces por eso es que les digo que toca cumplir muy bien las fechas quedó establecido entonces que para finalización del semestre 2018-2 las solicitudes de cancelaciones totales de registro van del 4 de febrero al 28 de febrero si usted ya decidió que va a cancelar semestre 2018-2 hágalo cuanto antes mejor no se espere hasta el 28 de febrero porque nos va a tener tanto ustedes como la administración va a tener algunas dificultades aunque igual quedó establecido de la mejor manera ¿a qué me refiero? a que según lo que está en el reglamento estudiantil dice antes de finalizar los dos años de reserva de cupo o de haberse producido la cancelación total de registro el estudiante deberá solicitar por escrito al consejo de departamento o a quien haga sus veces el reintegro adjuntando la autorización de retiro ¿sí? entonces ¿qué quiere decir eso? que para usted hacer ya hizo la solicitud de cancelación ahora quiere hacer la solicitud de reintegro tiene que tener la carta que le expide la facultad donde le dice le fue aceptada su cancelación ¿sí? para poder hacer la solicitud de reintegro ¿sí? por lo tanto por eso es que les digo ojalá si usted decidió cancelar el semestre lo haga lo más pronto posible para que tenga la carta donde le dicen sí o no esperamos pues que digamos en términos de lo que el estudiante solicita es que le digan que sí entonces que usted reciba de una vez o sea lo más pronto posible su carta donde le dicen sí para que usted pueda hacer la solicitud de reintegro del 18 de febrero al 7 de marzo como ustedes ven dije que las solicitudes totales cancelaciones totales del hasta del 4 de febrero al 28 de febrero y las solicitudes de reintegro del 18 de febrero al 7 de marzo de manera tal que usted pueda entonces presentar la solicitud de reintegro de inmediato para que no tenga que esperar más tiempo y pueda digamos que hacer su semestre que canceló en el año 2019 en el semestre de 2019 uno sin necesidad de esperar más tiempo importante que tengamos en cuenta que esto es solamente para esta oportunidad que tenemos estas condiciones y que estamos buscando pues digamos que conciliar entre las necesidades que tienen los estudiantes y pues también las condiciones de la universidad la siguiente aquí está lo del tema de cancelaciones parciales entonces dice aquí que que las cancelaciones ordinarias bueno que es el decano de la facultad a la que está escrito el estudiante eso es un tema también que es importante porque a veces no lo tenemos en cuenta el decano de la facultad a la cual está escrito el estudiante me explico usted quiere cancelar usted es del departamento de lenguas pero quiere cancelar un espacio académico electivo del departamento de tecnología donde hace la solicitud en el departamento de lenguas porque es en el departamento o en la facultad en este caso donde está adscrito el estudiante no es donde le ofrecen el espacio académico pero cuando no tenemos eso claro pues hacen las solicitudes mal en el otro y pues hasta que se la devuelvan se pasó el tiempo y ya se pasa el tiempo no hay como recibirles esto por eso es que es importante conocer todos los procedimientos y la normatividad siguiente y aquí pues hago mención acá la cancelación total será autorizada por el decano correspondiente previo estudio al director de departamento también entonces son los decanos y los directores que es como precisando lo que ya les había dicho no hay participación del profesor y bueno eso es todo lo que tenía que contarles en términos de estas precisiones en torno a las garantías y a lo que el consejo académico pues ha determinado y pues que ya lo tenemos en firme en todas las digamos acuerdos que han surtido en estos días gracias bueno y un tema también importante las últimas garantías que fueron pues emergiendo como explicaba en las asambleas una fue el tema de los derechos laborales ¿sí? hay que explicarla en la universidad tenemos administrativos que son de planta que son de planta provisional y tenemos algunos que hacen parte de un plan de supernumerarios y tenemos contratistas en los de planta tenemos planta de administrativo y tenemos planta también de trabajadores oficiales todos los temas laborales los derechos laborales de los trabajadores oficiales de los administrativos de planta y provisionalidad se han respetado a cabalidad y los espacios de discusión de diálogo y de atender reivindicaciones se hacen a través de cada uno de los sindicatos de estos trabajadores y conforme la ley lo estipula entonces tenemos un espacio de diálogo de discusión de análisis de los temas de los trabajadores oficiales que vamos a continuar por supuesto fortaleciendo allí y acompañando un espacio de los administrativos que es un tribunal y un espacio de los profesores que tiene su sindicato allí está el espacio digamos de trabajo ahora los supernumerarios ellos se vinculan mediante una resolución por un periodo específico cuando ellos firman esa resolución saben que es solamente ese periodo por el cual se se vinculan y el otro año su vinculación se puede hacer una nueva vinculación o no dependiendo de las necesidades del servicio dependiendo de las necesidades institucionales dependiendo de los ajustes nuevas metas institucionales los contratistas también están vinculados por unas funciones una orden de prestación de servicio nosotros no le hemos violado el derecho a ninguno de ellos los supernumerarios su vinculación fue hasta un día se le pagó todo por integrar se le liqueó igual los contratistas hubo una discusión frente a ello y entonces lo que se acordó es uno poder empezar a hacer un procedimiento para para que cada jefe le diga al finalizar su vinculación usted probablemente no va a continuar el próximo año su vinculación porque hay unas necesidades de servicio diferentes vamos a hacer ese procedimiento y también se acordó que en el caso de los supernumerarios que están en el restaurante y cafetería integralmente se van a continuar se van a hacer una nueva vinculación para ellos para efectos de que podamos que en la cafetería y el restaurante funcione en la primera semana pues abrimos cafetería pero no habrá todavía almuerzo porque toca hacer todo el tema logístico pues que eso amerita en la segunda semana esperamos tener el servicio de restaurante esto también como para una de las otras garantías que se estaban planteando y quedamos en la posibilidad de estudiar casos puntuales nosotros nos reunimos con los dos sindicatos y explicamos con nuestros subdirectores todas las restricciones técnicas por las cuales hicieron los ajustes y pues quedamos en seguir trabajando en análisis de los casos entonces eso es para que ustedes también lo tengan muy claro muy presente la universidad cuando digo la universidad es somos todos porque la universidad no son los directivos solamente la universidad son los estudiantes los profesores los trabajadores los administrativos la universidad somos todos y los recursos de la universidad son recursos públicos son recursos del estado del pueblo colombiano entonces cuando yo digo la universidad es que ha hecho grandes esfuerzos es porque estamos muy comprometidos a que ese recurso que tenemos que es tan limitado podamos destinarlo de la mejor forma posible entonces todo esto implicó un esfuerzo financiero grandísimo el recurso que ganamos en la movilización para el 2019 que si nos llega porque les digo que no nos ha llegado nada de los recursos hasta el momento esperamos que empiecen a llegar en febrero tengamos claridad frente a eso pues el recurso adicional se nos va a ir completo en todo este tema para el 2019 en todo este tema que estamos aquí planteando esperamos que el recurso adicional para el 2021 y el 2022 que es más representativo nos ayude a mejorar muchas cosas en la universidad entonces eso es que permanezcamos comprometidos con nuestra universidad unidos y pues de nuevo bienvenidos a ahí está su casa y pues nos vemos el día lunes por supuesto si hay alguna inquietud aquí estamos para atenderla y pues abrimos el micrófono si hay alguna pregunta alguna inquietud de lo contrario pues cerraremos el espacio es una reunión informativa entonces no sé si hay alguna inquietud algún allí por favor si quieres colaboremos allí con el sonido gracias muy buenos días para todos bueno dos preguntas puntuales la primera para el pago de 2019 uno va a llegar con el aumento del 6% que se subió al salario mínimo y la segunda va a pues en mi caso yo pagué los almuerzos antes que iniciara el paro y por lo cual pues la mayoría no los utilicé entonces no sé si en estas semanas que quedan se van a utilizar eso o eso ya queda pues no sé como hay en una parte específica del reglamento que ya la plata pues en ese caso ya sería para lo de la universidad entonces no sé esas son mis dudas nosotros nosotros queríamos tener la oportunidad de presentar un caso que llevamos tratando pues hace mucho desde diciembre más o menos es solamente sobre la especificación con las garantías en general se ha dicho que que el tema de prácticas ya se cerró pero tenemos un problema digamos estamos en un limbo un grupo de estudiantes de la licenciatura de filosofía porque arbitrariamente se nos colocó una nota masiva de 2,5 en una materia que sería el primer nivel de prácticas y este nivel de prácticas es teórico no teníamos ningún compromiso externo y pues mis compañeros redactamos bueno con ellos en conjunto un documento pero pues no sé si es muy largo para leerlo entonces pues de pronto podríamos dejarlo con ustedes la idea es pasarlo también a la mesa multiestamentaria ya se ha redactado también comunicaciones al consejo académico y no hemos recibido respuesta incluso ahora vamos a revisar si en la coordinación de la licenciatura pues nos pueden decir algo al respecto pero pues no estamos digamos conformes con la nota que se nos colocó en especial por la nota masiva nos sentimos de alguna manera agredidos digamos pero no queremos realizar señalamientos queremos conciliar y poder definir que sucede en este caso con ese nivel de prácticas o sea no se puede cerrar bajo vacíos semánticos y eso sería todo pues muy bien muy buenos días a todos yo vengo de la facultad de educación física y nosotros tenemos una problemática con varios compañeros nosotros queríamos saber lo que pasa es que tenemos materias que que ya vamos a acabarlas que no nos falta digamos digamos cátedra ambiental nos falta una clase y no se nos cruza con ninguna materia observando a veces en Bogotá son los sábados y hay varias materias así que no se nos cruzan con nada pero nosotros no hemos podido pagar semestre porque no las hemos sacado entonces nosotros tendríamos que obligatoriamente cancelar esas clases sabiendo que ya las vamos a sacar y vamos muy bien o que tendríamos que hacer en ese caso bueno entonces vamos respondiendo estas muy bien esas preguntas son fundamentales esenciales para todo vamos a responder a la práctica vamos a comenzar por ahí bueno en relación con las prácticas hay un asunto que se tomó la decisión el pasado miércoles en el consejo académico y tiene que ver con lo siguiente es posible empezar las prácticas en el mes de febrero es posible cuando yo digo es posible digamos que a que digamos que se debe el que no sea para todo el mundo o que no sea seguro tiene que ver con la decisión de cada programa cada programa decide si empieza o no prácticas ahorita en febrero esto teniendo en cuenta que los estudiantes ya terminaron prácticas el semestre pasado entonces podrían hacerse digamos que podrían continuar con sus prácticas siguientes algunos programas no están de acuerdo con ello y pues ahí están las razones que son totalmente válidas pero la gran mayoría de programas de la universidad manifiestan su disposición para iniciar prácticas en febrero para esto que se va a hacer para esto entonces los estudiantes en este momento pues tienen calidad estudiantil porque hicieron su pago el semestre 2018-2 y su registro entonces son estudiantes tienen calidad de estudiantes entonces se van a hacer registros manuales en los programas en los departamentos ya eso va a ser organizado por el correspondiente departamento que haya decidido que si va a iniciar prácticas y los estudiantes también deben firmar una carta de compromiso en la que determinan que cuando empiece 2019-1 en el momento del registro más bien van a registrar la práctica en ese momento que si además pierden algún prerequisito en el 2018-2 de práctica la práctica será suspendida de inmediato y no será válida y además deberán pues ser retirados de inmediato del sitio de práctica pues porque no podrán continuar con su práctica en dado caso y además tenemos también que en la semana del 18 de marzo al 23 de marzo ningún estudiante puede ir a los sitios de práctica porque en esa semana no van a tener calidad de estudiantes entonces no podemos ahí arriesgarnos con el tema de ARL y seguros estudiantiles todo esto pues son como les digo son algunos de los elementos que ya en los programas deberán atender en lo correspondiente a pues las decisiones que tomen sé que en algunos programas citaron a los estudiantes para tomar la decisión en otros la decisión la tomaron de manera digamos que independiente por los comités de práctica por los coordinadores y hasta hoy hay plazo hasta hoy primero de febrero hay plazo para que los consejos de departamento o quien haga sus veces para el caso de los programas a los que no para el caso de los programas que no tienen un departamento al que pertenezcan como para digamos los programas de artes escénicas artes visuales que no tienen un departamento entonces esto se hace en la facultad hasta hoy hay plazo para que eso quede terminado y así poder hacer los ajustes necesarios a los planes de trabajo de los profesores para poder iniciar aproximadamente a mediados de febrero o pues lo más pronto posible en términos también legales todo esto atendiendo a las realidades de las instituciones educativas escolares que ya empezaron sus años académicos sí calendario A bueno en calendario B también ya empezaron sus años académicos entonces para que tengan la mayor digamos que posibilidad de estar en los sitios de práctica como les digo cada programa determina si todas las prácticas si algunas si bueno ya es una decisión muy particular ya para el caso particular que presenta según entendí la estudiante de filosofía si hay un cargue de calificación que consideran que no pues que no es la acertada pues pueden hacer la cancelación del espacio de todas maneras eso está abierto está establecido en el acuerdo 001 del consejo superior pueden cancelar el espacio académico eso es un asunto lo otro también es que como les digo que van va a ser necesario como lo mencionó el señor rector también va a ser necesario eliminar muy posiblemente del sistema algunas calificaciones que fueron causadas después del 8 de octubre para el caso de los estudiantes de la facultad de bellas artes y para las demás facultades que no son educación física después del 11 de octubre entonces vamos a abrir la plataforma para hacer esas modificaciones de calificaciones después de que los estudiantes y los profesores durante estas dos semanas de reinicio pues puedan revisar sus calificaciones con los profesores hacer acuerdos entonces también está esa otra posibilidad igual eso también estamos trabajando con subdirección de admisiones y registro para hacer las debidas comunicaciones en torno a garantizar pues estos acuerdos y estas garantías pues ahí valga la redundancia que han sido manifestadas en los distintos comunicados entonces pues esas son las digamos las dos opciones o las tres no sé que he mencionado que pueden hacer pues que pueden hacerse efectivas para los casos particulares desde lo que entiendo porque supongo que hay unos elementos de mayor precisión que pues tocaría revisar en las comunicaciones yo invito a que si bien es cierto que la mesa multiestamentaria es un espacio de discusión de diálogo pues muy difícilmente de una mesa multiestamentaria les van a resolver un tema de estos académicos muy difícilmente yo los invito a que lo cursen como es debido o sea digamos que hay dos vías una puede ser hacer la carta a la coordinadora o el coordinador de programa si el coordinador de programa no responde pues al director de departamento al decano al vicerrectoría académica de hecho después una comunicación al coordinador con copia a las demás digamos que a los demás los demás órganos institucionales asociados a lo académico para que podamos conocer la situación en particular la vicerrectoría académica que yo conozca no ha llegado esta comunicación entonces la desconozco ¿por qué? porque pues tenemos que revisar la normatividad institucional a veces en las mesas multiestamentarias pues no se tiene toda esta información si en torno a ver cómo podemos buscarle salidas a la situación pero ya conociendo los hechos claramente y de otro lado pues también tienen ustedes unos representantes estudiantiles el representante estudiantil del consejo académico yo creo que siempre lo veo en el consejo académico entonces dialogar con él para que él lleve la solicitud al consejo académico y la podamos responder en sesión del consejo académico usualmente hay proposiciones y varios en cualquier agenda de cualquier consejo académico y la podemos tratar no obstante invito a que también lo hagan digamos en otros consejos no necesariamente el académico porque de pronto es un tema que se puede resolver en un consejo de departamento o en un consejo de facultad y que no es necesario pues llevarlo a ciertas instancias entonces pues son las invitaciones que les puedo hacer en torno a este asunto particular Bueno frente a ese punto sí ahorita darnos la comunicación nos llevamos una copia y ya empezamos a mirar dónde es que está cómo es que está porque nosotros tenemos 8.440 estudiantes de pregrado 2.080 de posgrado entonces digamos es bastante el número de solicitudes y complejidad de la universidad pero entonces nos llevamos una copia por favor para mirar cómo está el tema y para eso también es ese espacio para poder atender de primera mano todas las inquietudes paso frente a las otras inquietudes frente al tema de restaurante estamos haciendo las consultas respectivas para poder pues responder efectivamente lo que estamos diciendo es lo que estamos mirando por el momento es como ya se pagó este servicio y no se ha ofrecido como tal pues tendría que tendríamos que buscar la manera pues que se se dé el servicio con ese pago que ya se realizó entonces yo creo que con esa etiquetera podemos acceder al tema del almuerzo bueno si hay algún inconveniente igual buscamos cómo lo solucionamos con la subdirección de bienestar universitario digamos toda la disposición allí de hacerlo y lo otro es frente al tema de la cátedra ambiental claro allí es un caso bien particular hay que buscarle como la solución claro cancelarlo diría no pero finalmente nos falta una sesión y cómo va a perder todo el trabajo pues no es como la alternativa lo que podríamos pensar es esos casos puntuales con los profesores y con la decana mirar cómo hacemos como falta una sesión y seguramente va a ser en las primeras semanas cómo se deja digamos en términos administrativos la posibilidad que eso no sea causal de que no pueda ser la digamos el otro registro en el caso de educación física limitaría que presentemos una carta a la facultad de educación física a la decana y lo miramos cómo podemos buscarle solución al caso digamos por allí hay una pues una manera que me dice que la vicerectora que tiene que ver con la fecha de ajuste al registro que podríamos pensarlo pero lo que diría es que haga la comunicación a la decana y le hacemos el acompañamiento con copia a la vicerectoría académica por favor para que no nos quede digamos poder también nosotros acompañar el tema y poder solucionar bueno esas son como las inquietudes que ustedes presentaron muchísimas gracias por su asistencia por su tiempo y pues nos vemos el lunes muchas gracias 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 gracias